Amigos, muy buenas noches. En el día de hoy tenemos un día de lujo con dos personajes muy fantásticos. Los pioneros de la salsa, los número unos en toda Latinoamérica. Unos insignes, unos famosos como es David Pavón y Ray Sepúlveda. Ahora vamos a hacerle una breve entrevista. A ver cómo nos cuentan, cómo lleva el día a día sus éxitos. Que nos digan aquel viejo motel si alguna vez esperaba que esa canción tuviera tanto éxito. Así que este día es de mucho lujo. Yo estoy supremamente contenta y feliz de estar aquí con estos personajes tan maravillosos. Así que nos vemos y esperamos que vayan al concierto que es el día 15 de febrero, el Día de los Enamorados. Así que los espero porque va a ser una noche inolvidable. Esto va a pasar a la historia. Muy buenas noches. Mi nombre es Rubi Ríos. Les doy muchas gracias a todos que nos haya dado la oportunidad de compartir este momento ahora con ustedes. Bueno, yo soy de Cali y nosotros desde que somos muy pequeñitos nos enseñan a conocer. Nos gusta mucho la música, la salsa. ¿Y cómo baila Rubi, me imagino? No, no creo que baile tanto. Ah, Cali y salsa. Muy maravilloso. Les queremos también muchísimo. Gracias. Sobre todo con aquel viejo motel. Ah. Más que tú también, me encanta muchísimo. Sí. Y bueno, quería preguntarles si alguna vez pensó David que aquel viejo motel pudiera tener tanto éxito. Pues tú sabes que ese tema, le voy a confesar, esa canción no fue grabada para mí. Esa canción fue grabada para un gran amigo mío que actualmente es mi compadre. Y él se llama Eddie Santiago. Ese tema se lo dieron a Eddie Santiago. Entonces Eddie no lo quiso grabar, no le gustaba. No me gusta la canción, no, que no le gusta. Entonces el productor de mi grabación me dijo, mira David, ahí, escucha estos temas. Estaba, ahora tengo ganas y aquel viejo motel. Entonces me lo dejó escuchar el tema. ¿Y qué te parece? Y me parece magnífico. En esa época en Puerto Rico, especialmente, estaba una de las mejores cantantes en Puerto Rico, más famosas, más populares, se llama Yolandita Monge. Había cantado una canción de Braulio, el compositor español, el de las Islas Canarias. El Braulio le escribió una canción donde hablaba del motel y estaba pegando duro. Entonces yo dije, pues acá me voy a agarrar porque le parece normal. Y la vamos a romper, la salsa con la temática del motel. Y siempre creí en el tema. Lo que no sabía era que se iba a convertir en un clásico que no va a parar de sonar. O sea, que es maravilla ahora que todavía sigue sonando. Y los muchachitos jóvenes en la casa. O sea, ¿me entiendes? Y es una maravilla que ha seguido sonando tanto. Eso no lo esperaba. Y ahora, mi 25 aniversario, lo voy a regrabar con una bandota gigante. Y voy a invitar a alguno de mis compañeros artistas. El rey depende si me va, porque él cobra mucho dinero. Si me baja el precio. No, no, ¿cómo va a ser? Yo ni cobro, grave. Vamos a hacer el 25 aniversario de viejo motel, gracias a ustedes. Qué bien, qué bien. Para que quede para la eternidad. Yo estuve fuera de la música por 8 años. Del 83, del 83, no, 6 años, 6 años. Del 83 al 88, más o menos, 5 años. Yo lo mismo. La matemática. Mira lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí. En el 93, yo me sentí de la música en el 94 hasta el 2000. Igual así, 6 años estuve yo fuera. Para que tú veas. Y cuando yo grababa Salsa Brava. Yo estaba con la orquesta de música Salsa Brava de los 70, con Adalberto Santiago. Hice coro brevemente con mi ídolo, Héctor Lavó. Pero eso fue muy breve, muy breve. Y al regresar a la música en el 88, pues grabó el tema Mascarada. Que me invitaron y yo dije, bueno, está bien, vamos a grabar. Ya tenía la piquiña de grabar, que hacía años que no grababa desde el 80. Pues vamos a hacerlo. Yo no esperaba que yo tenía mi trabajo fijo, ¿verdad? Pero dio un boom, pegó de una manera increíble que yo en verdad no esperaba. No es que uno dude del talento de uno. Pero como estaba fuera de la música por tantos años, pero el boom que dio fue increíble. Y de ahí, Bandolera, Es Mi Mujer, Mi Amor a Amor, todo comenzó a pegar. Y gracias a Dios, la voz mía, pues gustó mucho al público y por eso todavía estoy aquí. Y es así, así es la cosa. Y gracias a Dios ya llevo, yo llevo en el ambiente musical 35 años. Pero la racha esta buena que llevo, pues llevo más de 20 años. Pues tú sabes que, mira, que casualidad, la misma historia tengo yo que contar. Yo desde el 86 comencé a hacer coros con Eddie Santiago. Hice toda la mejor época de Eddie. Con él viajé a todos los países latinoamericanos. Hicimos espectáculos de hasta 70 mil personas. O sea, cosas espectaculares. Y cuando comencé a grabar, grabé Caladula en el 88 y ahí comencé mi carrera solista. En el 94 casi, entonces vengo me quito de la música. Y me quedé con los mismos seis años. En el 2000 ya tenía la ansiedad de las ganas de volver a grabar. Pero tenía el miedo de que ya la gente no le iba a aportar yo. Cuando grabo en Colombia el tema Si Me Ves Llorar de Quique Santander. Se convierte en el número uno de todos los países latinoamericanos. Y yo dije, ah, qué bendición, qué bendición. Es una bendición maravillosa. Eso se sintieron tan felices. De que la gente recuerda a uno de que uno puede volver a comenzar el camino con otro éxito. Y ahí ha comenzado la parte más interesante de mi carrera musical. Ustedes no lo crean, esta segunda época mía ha sido mucho mejor que los años que yo estuve de comienzo. Y a nivel de personas también mucho mejor porque crecí espiritualmente. Estamos iguales. Crecí como persona y me disfruto más cada vez que vengo. Disfruto más. Como ves que me fui a saludar a todos allá. Cuando yo era joven era corriendo para la tarima y guardaespaldas para el hotel. Y no podía hablar con nadie ni disfrutar con nadie. Ahora sí ya me disfruto a cada persona. Como te disfruta a ti con ese maravilloso traje rojo que te ves. Es espectacular. Me gustaría que pudiéramos tocar un flamenco acá ahora y bailar un poco. Un zapatillo, un zapatillo. Pero maravilloso. O sea, ahora sí yo me puedo disfrutar. Y ahora estoy ganando más plata todavía. Así que... No tanto como Rey, pero soy... ¿Y qué influencia ha tenido Héctor Labo en ustedes? Fíjese, oh, ese fue fuera de mi padre, que también fue cantante, que en paz descanse. Héctor Labo fue la influencia más grande para yo ser salsero, para ser cantante de salsa. Y la primera vez que lo conocí fue en Puerto Rico, que estaba todavía con Willy Colón. Estamos hablando de 1972, 73. Yo estaba recién nacido. Sí, seguro que sí. Estaba en la cuna todavía. Yo estaba recién así. Yo tenía como mis 16 añitos y fui a verlo en una presentación y tuve la oportunidad de convencer con él y decirle que era mi ídolo. Él salió a fumarse su cigarro, cigarrillo. Y siempre me dijo, siga tus sueños, si eso es lo que tú quieras hacer. Yo quiero llegar así como tú, le dije. Y amigo, siga tus sueños. Síguelo hasta que lo logre y mira qué cosa. Y llegué a hacer coro con él como en seis o siete presentaciones. Hice coro con él, después que Tito Nieves se fue para grabar con el conjunto. Tú sabes que, igual yo como él mencionó, para mí uno de los ídolos. Y además a Alberto Santiago también fue mucha impresión para mí, uno de mis maestros. O sea, cuando le iba con la Fanta de Puerto Rico, yo siempre lo iba a ver para que me enseñara a cantar, me diera trucos. Y gracias a esos grandes de la época de los setenta, es que nosotros somos lo que somos ahora. Así es. Y agradecemos mucho. Y la música de los ochenta, la que nosotros hicimos, fue la que causó el boom que ha continuado hasta el momento. Aunque ahora por las situaciones de las disqueras, situaciones de las radios, pues la gente cree que la salsa ya está apagada. Pero en los corazones, nosotros somos testigos que viajamos todo el mundo. Todos los salseros, compañeros de nosotros, trabajamos constantemente. O sea, la salsa sigue llegando a lugares de Australia, Japón. O sea, si seguimos trabajando en lugares como Suiza, Estocolmo. O sea, lugares increíbles. Pero gracias principalmente a países como Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela. Panamá. Exacto. Que son las que la siguen ahí. ¿Y cómo es el día a día de ustedes cuando están fuera de los escenarios? Normal. Normal el de él, pero yo me paso en el casino gastando dinero. Yo soy muy casero y me gusta cocinar y salir al teatro y al cine y salir a comer. Yo no quería decir eso, yo no quería decir eso, pero... Ella lo sabe. Igual yo. Yo a mi casa, yo traigo el dinero, más también tengo que hacer los caseros de la casa. Mi esposa ve la novela, feliz, y yo me encargo de todo. Pero yo feliz lo hago, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, y no quiero mencionar a nadie. El de hipólica, el de hipólica. No estoy bien en los deportes. Bueno, ¿qué esperan del público español de aquí de Barcelona? ¿Qué esperan? Bueno, que bailen. Y que canten con nosotros, que nos acompañen, que nos hagan coro. Y que gocen, los principales. Yo voy a llevar una cubeta y espero que me echen dos euros. Vayan echando, mientras vas entrando, me echan mi cubetita para una caridad. Como una misa. Para una caridad para unos niños pobres. ¿Qué mensaje le darían ustedes a las personas que están iniciando en el mundo de la música? Bueno, a los jovencitos les daría, pues, que por favor aprendan de los mejores cantantes. Hay una escuela grandísima desde Cuba, los 60, 70, los de Nueva York, los de Puerto Rico. Hay una escuela muy grande de artistas y deberían, entonces, empezar a aprender de los mejores, de los más grandes. Luego que tengan, pues, el interés de luchar fuerte. Porque ahora, en esta época, es más difícil todavía. Más difícil. Mucha competencia, las disqueras ya, pues, están escasamente apoyando a los salseros. Pero, si les gusta algo, tienen que seguir sus sueños. O sea, yo desde que estaba adolescente, quería ser salsero. Quería ser salsero que tenía 12 años, comencé tocando percusión. Yo cargaba instrumentos. Yo me iba a agarrar, con Roberto Rueda Polozano, a cargar los instrumentos a Pampapín, el conguero. O sea, me pasaba en los ensayos. O sea, yo vivía eso. Y gracias a Dios, Dios me dejó entrar. O sea, yo soy una polilla que de tanto pegarle a la bombilla, me colé dentro de la bombilla, ¿entiendes? Porque insistí, y lo mismo tienen que hacer los jóvenes. Tienen que seguir insistiendo, creer en lo que van a hacer, dar todo su corazón a la música, y ya Dios le deparará lo que le va a deparar. Exacto, exacto. Y como mi madre siempre, y me sigue diciendo, yo teniendo la edad que tengo, todavía me lo dice, siempre tomando el camino positivo. Siempre haciendo las cosas como debe de ser, y tratando a la gente como tú quieres estar tratado. Eso es. No creerte más grande que nadie, y siempre la humildad siempre ha sido una cosa muy importante en mi vida. Yo soy la misma persona en estos momentos que era antes de ser cantante. Soy la misma persona. No ha cambiado, los humos no se suben a la cabeza. Yo soy lo contrario. No, 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 no estuviera aquí ahora, estuviera así. Yo creo que yo me lo merezco todo, y que... No, la vida es igual, la vida es igual, por eso nos llevamos tanto. Me tienen que adorar. Sí, porque yo, yo soy nacido y criado en Nueva York, de padre puertorriqueño, sí, en Brooklyn, en Brooklyn, pero, y viví en el Bronx también, el Boogie Down Bronx. Y Mayagüez con Frankie. Y Mayagüez, Frankie Ruiz y yo cantamos juntos. Yo comencé mi carrera artística una vez que a los 15 añitos me mudé para Puerto Rico, y estudié allá en universidad, a los 21 regresé a Nueva York. Pero cuando estaba en Puerto Rico fue donde decidí que iba a ser cantante de salsa. Pues yo lo que cantaba, tocaba batería, y tocaba las canciones de los Beatles. Y tenía el pelo largo, era como un rockero, tenía el pelo bien largo. Amigo, yo quiero hacer una salvedad que ya la hice con él personalmente, y delante de su señora que la acabo de conocer. Este señor que ustedes ven aquí, para que vean, ustedes a veces en la vida nos pintan por mercadeo, que está el cantante en lo máximo, porque tiene una compañía que lo apoyó, un empresario que lo ha subido mucho. Pero el talento de mucha gente, muchos cantantes al cero, es igual que cualquiera que más. Esta señora aquí es una de las mejores voces, de los mejores cantantes que existen. Independientemente de que aquel que es mucho más famoso, que anda casándose con todas las mujeres que puede, lo demás, eso, para que ustedes vean que es importante que sepamos que hay muchos talentos buenísimos, y agradecemos que ustedes apoyen igual como apoyan al que está de moda, como a este señor, que es un excelentísimo cantante de los mejores, al nivel de cualquier canto y del mejor que quieran. Tito Nieves, o el que quieran mencionar, como fama de mercadeo, les estoy hablando, porque hay muchos cantantes buenísimos que no tienen la fortuna de tener un mercadeo, de estar en el momento, en la fama, pero no quiere decir que la calidad no es. Este señor es calidad. Gracias, gracias. ¿Les parece? Gracias, igualmente. Yo me siento igual. O sea, que no se dejen engañar. Y eso que usted comenzó mucho antes que yo, siendo más joven que yo. No, no, pero siendo más joven que yo. Más respeto, más respeto. Siento más joven que yo, él comenzó en el 72. No, en el 72 nací yo. No, pero yo, yo me siento igual con... Mandarle un mensaje a los españoles que les gusta la salsa y hacen cursos de salsa. Seguro que sí. ¡Joder! Tú sabes que un gallego, un gallego estaba así parado en la calle mirando hacia arriba hacia el cielo. Y salió su compañero, hermano, ¿lo qué estás mirando? Entonces dice, no, que hay un helicóptero que lleva ahí 15 minutos ahí quieto el helicóptero. Dice, se le habrá acabado la gasolina, dijo el otro. Mira, saludo, saludo con cariño este David Pabón. De verdad quiero saludar a todos los amigos españoles. Yo tuve la fortuna de abrir bien bueno con mi tema que le voy a montar acá en el 90 después que Helado Rodríguez arrasó con devórame otra vez. En el 90 tuve la oportunidad de venir a hacer un evento que era caliente, un evento donde estuve compartiendo con Willy Colón, con Rubén Vladez, estuve con José Lea Cruz, con Oscar de León. Esa fue mi primera presentación acá, era espectacular en un balneario. Encima de la piscina todo cristal. Ahí se hizo el espectáculo. De verdad que fue mi primera experiencia de gira en España. Agradezco a todos los hermanos españoles, a la madre patria, a los amigos, a todos los que les gusta la salsa, que también pues se dan cita también a los eventos que sé que hay muchos que disfrutan de nuestra música tropical. Les agradezco a todos ustedes por la oportunidad que nos brinda de estar acá y a todos mis hermanos latinos que tienen la oportunidad de hacer una vida acá lejos de su patria en un país donde hablan el mismo idioma. Ok, así que yo no hablo catalán, pero bueno, para todos los que hablan castellano, los quiero mucho. A los españoles, gracias por todo, que Dios los bendiga y que viva la salsa. Gracias. Sabroso, yo no puedo decir más de lo que dijo el hombre porque ya lo dijo todo. Pero vayan a la discoteca, hombre. Salsabor. Vayan, un saludito bien cariñoso y bien sabroso para DRTV Producciones. Claro que sí, de parte de ahí por. Y mi compañero Rey Sepúlveda, DRTV Producciones. Quédate ahí, ¿eh? DRTV. DRTV. Gracias por ver el video.